Hemos aumentado los controles para que ese aislamiento preventivo obligatorio funcione. Pero también quiero decir que voy a tomar la decisión de por un periodo de 30 días suspender el ingreso de viajeros internacionales a Colombia a partir de este fin de semana. Esa es una medida que es dolorosa, pero que se hace necesaria. Hemos mantenido la línea de que los colombianos puedan llegar a nuestro país, pero también quiero ser claro, aquí necesitamos que la pedagogía se ejerza y por eso nosotros vamos a utilizar las capacidades de Migración Colombia y de otras autoridades incluyendo las Secretarías de Salud Municipales para que puedan hacer el seguimiento respectivo y garantizar que las personas que han entrado en los últimos días al país, colombianos, que tengan que someterse al aislamiento preventivo obligatorio, así lo estén cumpliendo. De manera que por un periodo de 30 días vamos a limitar ese ingreso. Y lo hacemos, como digo, es doloroso, pero lo hacemos en aras de que nosotros tengamos controles mayores en nuestra sociedad. Insisto, se necesita la colaboración de todos, de absolutamente todos.